Mi nombre es Roberto Fernández Ibáñez y soy fotógrafo. Roberto, ¿toma la fotografía un nuevo sentido a partir de esta crisis? Bueno, habría que ver si estamos hablando de sentido como significado o si hablamos de valor, de utilidad, de la fotografía, de alcance o de tendencia. Yo creo que en general el encierro exacerbó la actividad de tomar fotos, que no es lo mismo que hacer fotografía. La ansiedad del encierro multiplicó la producción de fotos. No soy alguien que vea muchas imágenes, mi tarea es más bien hacerlas, pero me parece que las mismas banalidades que se fotografiaban fuera de casa, ahora se hacen desde un espacio confinado. Y me parece también que el mismo tipo de fotografía comprometida con los tiempos, la fotografía responsable, continúa documentando un periodo crítico que a los avatares políticos y medioambientales se sumaron otros avatares de orden sanitario a nivel mundial. Creo que volvimos a uno de los principios de la fotografía, a registrarnos a nosotros mismos para recordarnos y para persistir en el tiempo. Pero la actual es una fotografía en permanente estado de alerta. También estamos, creo que, viviendo un periodo de fotografía más narcisista y con una revaloración o redescubrimiento de los espacios personales, los espacios íntimos. Bueno, para llevar la cuestión a un punto de vista más fotográfico primario, creo que quienes ahora fotografían dentro de su hábitat están tomando más conciencia del espacio y más conciencia de la luz. En mi caso personal no cambió la forma de hacer fotografía ni las temáticas que suelo abordar, porque no hago autorretratos ni fotografío mi cotidianidad con fines estéticos. No sé si la fotografía va a tomar un nuevo rumbo, pero sí creo que existe una sobreestimulación. En estos meses la fotografía de entrecasas se transformó en la paloma mensajera por excelencia, en el vehículo en el que la persona aislada se pone en contacto con el mundo. Y en general me parece que la tendencia es a seguir inundando los ámbitos visuales con una cantidad exponencial de imágenes que no necesariamente se condice con la calidad, no necesariamente es proporcional. Continuando con este cuestionario, te quería preguntar cuáles prácticas o acciones dentro del campo de la fotografía considerás importante llevar adelante en estos momentos. Bueno, creo que estamos en una situación similar a un retiro, como si fuese un retiro espiritual, pero que en vez de espiritual y voluntario es accidental e impuesto. No me considero la persona más indicada para definir el tipo de prácticas que deberían realizarse en este momento ni en ningún otro, pero quizás sea importante insistir en la práctica de la imaginación, bueno, fundamental en cualquier tiempo, en la instropección, en la autocrítica y en una evaluación de lo que se hizo hasta ahora en relación con lo que se quería hacer. Mucha gente hace esa evaluación a fin de año, como si el cambio en un número del calendario implicase un cambio en las circunstancias. Pero aquí ya hemos llegado a un final de una etapa, la que llamábamos vida normal y el comienzo de otra, que es una época de inestabilidad, incertidumbre más extendida que de costumbre. Y creo que algunas preguntas de esta etapa de autocuestionamiento serían ¿Qué haré de distinto en fotografía si se restablecen las condiciones anteriores? ¿Cómo me afectó fotográficamente si es que lo hizo este periodo de aislamiento social? ¿Qué tipo de fotografía comenzaré? ¿Cuál continuaré? ¿Qué fotografía dejaré de hacer? Y bueno, si la situación no cambia o empeora temporalmente, cabría preguntarse también ¿Qué importancia tendrá la práctica de la fotografía a nivel masivo en ese nuevo contexto? ¿Cuál será el límite de esa saturación de imágenes similares? ¿Cuál va a ser la sorpresa? ¿Cuál va a ser la poesía en esa nueva fotografía del confinamiento extendido? Si tendremos una fotografía que va a ser cada vez más autocompasiva O si desarrollaremos un nuevo lenguaje fotográfico donde no aparezcan tantos muros, ni ventanas, ni rincones O si habrá algún tipo de revolución fotográfica o por lo menos algunos brotes de rebeldía ¿Cuál va a ser ese nuevo mensaje fotográfico? ¿Y qué historias contaremos? A veces me pongo un poco apocalíptico y me cuestiono a ver ¿Qué fotografía tomaríamos si esa fuese la última? Si tuviésemos solo una oportunidad de tomar una fotografía más En determinados contextos desesperados Pienso que después, o espero que después de haber retratado nuestras mascotas Después de muchísimas selfies y de fotografiar lo que estamos comiendo Tengo la esperanza de que se desarrolle una fotografía más creativa Producto de nuevas necesidades Una fotografía que sea aún más independiente de lo que se espera de ella Porque lo que me sigue seduciendo de la fotografía es su independencia La independencia de todos los ismos Esa imposibilidad de encasillarla Y lo que me preocupa es que se sigue con el concepto de la fotografía como una herramienta Porque antes era pensada como un sustituto de la pintura La hermana menor de las artes Y hoy parece que queremos convertir a la fotografía en otra herramienta Una hermana menor de la sociología Pero tenemos que tener presente que en su esencia la fotografía no es un serrucho o una pala La fotografía es la madera, la fotografía es la tierra Y somos nosotros los que hacemos fotografía Es ese serrucho y esa pala que corta o que moldea, que socava Que le da forma a las formas independientemente de cualquier sentido Porque la fotografía para mí no es sentido Para mí la fotografía es forma Y bueno, ya poca gente habla de fotografía en sí Poca gente habla de forma Se habla de deconstrucciones mentales muy elucubradas Y yo pregunto a ver quién está dispuesto a hablar de fotografía hoy en día Entonces resumiendo un poco Qué prácticas llevar a cabo en este contexto Bueno, para nosotros los fotógrafos y fotógrafas de a pie Creo que nos compete seguir trabajando con lo que se tiene Exprimir nuestra imaginación Y de vez en cuando preguntarse si seriamente Si a dónde ir para poder continuar Por mi parte, bueno, mi práctica diaria es seguir Aprendiendo a expresarme fotográficamente Lo cual es una meta tan inagotable como inalcanzable Bien, Roberto, ¿hay trabajos pasados o actuales que quieras recomendar para estos momentos? Sí, en momentos que el autorretrato se lleva un porcentaje muy alto de las imágenes Recomiendo a dos que trabajaron con maestría el autorretrato Un fotógrafo finlandés, Arno Rafael Minkinen Y una fotógrafa estadounidense, Francesca Gutmann Minkinen con mucha imaginación y un gran manejo del cuerpo y del espacio natural Y Francesca Gutmann con imágenes emotivas Casi desesperadas que de alguna manera parecían anticipar o anunciar el final trágico de su vida Y bueno, como trabajos propios puedo sugerir que vean en mi sitio web Vocación de Sísifo y Resiliencia Terrenal Dos proyectos que surgieron en un estado de autoconfinamiento Aún previo a la pandemia Excelente ¿Y nos podrías contar a qué actividades o proyectos te estás dedicando en este periodo? Bueno, por la disminución de las reuniones sociales Que en mi caso nunca son muchas Ahora dispongo un poco más de tiempo Y estoy empezando a imprimir negativos de archivo Algunos, incluso trabajos iniciales del año 1985 Respecto a las actividades Estoy, bueno, investigando nuevas técnicas de revelado e impresión Eso siempre lo estoy haciendo Estoy preparando nuevos talleres para cuando se normalice la situación Talleres que son bastante intensos De dos jornadas Del día a la noche Que en donde solo nos detenemos para almorzar o merendar De noche tomamos vino Y en cuanto a los proyectos Sí, tengo varios Voy a hacer memoria, acá voy a ver si leo algunos Voy a seguir con la serie y el libro Contemporaneidad de las brujas Relacionada con la misoginia A lo largo del tiempo Voy a continuar con las crónicas de los caminantes Una serie acerca de los indígenas Que habitaron nuestro territorio Voy a seguir con el libro para el CDF Un libro que se va a llamar Senderos del mito Un libro que abarca cuatro episodios Que son vocación de Sísifo Un aprendiz de Festo Laberitos y las griegas Tengo que terminar de imprimir las griegas Una serie de relatos fotográficos Que mezcla ficción y mitología Y después tres proyectos relacionados Con el cambio climático Que son diseño para una ala de mariposa Manual de instrucciones para salvar un bosque Y reconstruyendo la Antártida Después con piezas naturales Que fui coleccionando Voy a hacer una serie que se llama Paleogotánica Después el Sol y la Luna antes de Colón Acerca de la memoria arqueológica De las culturas americanas El reencantamiento Volviendo a la imagen Junto con el haiku Y una serie inspirada en Calium Genial Y para terminar Las dos preguntas de nuestro festival MUF Que son Quienes somos y quienes queremos ser Bueno Estuve leyendo el marco conceptual Del MUF Y esas dos preguntas De quienes somos Quienes queremos ser Estaban precedidas por otra pregunta Que era Si nos volvimos imagen O es posible Volverse nuevamente Uno mismo ¿No? Y mi respuesta Humiblemente Yo creo que Que no Que no nos Hemos vuelto imagen De hecho En ciertos contextos Nos estamos volviendo palabras Por ejemplo Ahora mismo Donde en un festival de fotografía Dedicamos una gran parte A hablar de marcos conceptuales Y del sentido de la fotografía De hecho Se están creando nuevos términos Por ejemplo Iconosfera O iconósfera Como Quiero Nombrarla Para referirse al espacio De las imágenes ¿No? Entonces pienso que Así como hay nuevas palabras Descriptivas Me gustaría también Ver nacer Nuevos lenguajes Puramente fotográficos Desde lo técnico Hasta lo conceptual Porque Pienso que Hay que andar Con pasos Mesurados Hay que tener cuidado Porque en ciertos ámbitos La fotografía Se está Convirtiendo En un objeto Demasiado Analizado En una pieza Como de Como de Taxidermia Una cosa muerta ¿No? Y No No nos hemos vuelto imagen Por el contrario La palabra está Incluso usurpando Algunos territorios Donde solo debería haber Imágenes Los fotógrafos Bueno Hacemos Fotografía Para cuestionarnos O para respondernos Preguntas Personales Íntimas Y No No debemos Dejar que se convierta La fotografía En una cosa Analizada Fríamente Como si fuese Una Una estadística O una masa De datos O un estudio Social O una Retórica Permanente Porque la fotografía Vive Y no solo vive Desde lo Documental También vive Desde lo Poético Allí En ese lugar Donde tiene solamente Lugar Sentimiento Y bueno Y bueno Es cierto Que no podemos Huir Del tiempo Político O lo Medio ambiental Que nos toca Vivir Pero no es El único Camino Está Está la alternativa De salir De ese contexto Para crear Aquello Que no es lo Esperado Por la sociedad Y de eso Se ocupa El arte De eso trata El arte Cuestionar Desde la soledad Y volcar El resultado A lo Colectivo Entonces Ahora sí Puedo responder A las dos Preguntas ¿Quiénes somos Y quiénes Queremos ser? Quizá Hay que preguntar Si Fotográficamente O socialmente Bueno Pero para saber Quiénes somos Me resulta difícil Extraer una muestra Representativa De Entre los creadores De fotografía Los espectadores Y los eventuales Analistas Es posible Que seamos Una sociedad Que bueno Que saca a relucir Lo mejor Y lo peor En tiempos de crisis Después el tiempo Irá Si hubo Ejemplos fotográficos Capaces De reflejar Esas situaciones En cuanto A quiénes somos Bueno No somos nada Sino en relación A los demás Somos una Trama Interdependiente Hecha De vida Y de materia Inerte Y cuando me Digo materia Inerte Me refiero Al material Que nos ayuda A realizarnos Desde esa Perspectiva Siento mucho Siento mucho respeto Por los instrumentos Y los elementos Con los que Trabajo O sea Una mesa Una cámara Fotográfica Un pedazo De papel O una sustancia Química Para ello Tengo un sentimiento Que rosa Lo animista Vamos a decir Bueno ¿Quién soy? O ¿Quién creo que soy? Como la pregunta Tiene un sesgo Filosófico Voy a responder Desde esa Perspectiva Soy Conciencia Del tiempo Y del espacio Soy el espacio Y el tiempo Hecho conciencia Todo lo demás Es un juego Mental Para sobrevivir A nuestra vida Cotidiana Junto con otros Ingenios De la mente Que en mi caso Implican Un ansia Un deseo De saber De interpretar De crear Y de En lo posible De concretar Y bueno Desde ese lugar Donde hago Fotografías De hacerla ¿Quiénes queremos ser? Bueno Una sociedad justa Solidaria Abarcativa Creativa Y bueno Ahora ¿Quién quiero ser? Bueno Quiero ser lo que no soy Un ser más Compasivo Más generoso Más sencillo Más sociable Me gustaría ser Un iluminado Según Doguen Bon Gesen Del siglo XIII La iluminación Humana Era como El reflejo De la luna En la superficie Del agua Ni la luna Se moja Ni el agua Se perturba Eso quisiera ser Ese reflejo Ser la luna Que no se moja Ni el agua Que se perturba Y mientras tanto Eso no ocurre Quizás no ocurra Nunca Seguir creando Fotografías Porque bueno Podemos llenar Bibliotecas De análisis Fotográfico Y de la fotografía Y sus diferentes Sentidos Y usos Pero alguien Tiene que seguir Haciendo fotografías Y humildemente Creo que La fotografía Es La carne Que Diseccionan Los cirujanos Especialistas Del análisis De la imagen Pero en este contexto Por ahora Me toca Participar Más con Con la carne Que con el bisturí Muy bien Roberto Muchas gracias Por tus respuestas Y por tu tiempo Y nos vemos pronto Muchas gracias Alejandra Y muchas gracias A todo el equipo Del CDF Y un saludo Para todos